¿No tomaste la manzana de Hoggie? No. Oigan, ¿mi manzana no está? Pues no fui yo. Pero, Boggie, ¿qué es eso? Creo que sería una muy buena idea contarte una historia, Boggie. Había un niño, era pastor, no era muy diferente a ti. Un día a él se le ocurrió, una mentira irá a decir. Él dijo... ¡Lobo, vengan aquí! ¡Corran, corran, ayuden! Un campesino a él llegó, pensó que el lobo regresó. ¡No hay nada aquí! ¡Mentira fue! ¡Un juego fue! ¡Perdóname! Lo regañó. ¡No está bien! ¡Contigo así no jugaré! Ok, lo prometo. Al día siguiente se aburrió, y nuevamente él gritó. Un campesino a él llegó, pensó que el lobo hoy sí volvió. ¡No hay nada aquí! ¡Mentira fue! ¡Un juego fue! ¡Perdóname! ¡Lo regañó! ¡Te dije ayer que tus mentiras no están bien! ¡Ok! ¡No lo haré! Un rato después el lobo llegó, y el pastorcito sorprendió. Se acercó, y les gruñó, y a las ovejas dispersó. Él dijo... ¡Lobo! ¡Es verdad! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ayuden ya! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡No estoy jugando! ¡Ayúdenme! Pero nadie fue. El pastorcito se asustó, al ver que a todas se robó. Muy triste él, ya se quedó. Mentir a esto lo orilló. Y al final, logró exclamar... ¡No volveré a mentir jamás! Y la lección que hoy aprendí... ¡Es la verdad siempre decir! Les voy a contar una historia. Quédense atentos, niños. Es la historia de tres osos, que en el bosque vivían. Papi, oso, mami, osa, bebé, oso. Su avena comían... ¡Oh! ¡Está caliente! Dijo el papá a caminar en el bosque. En la casa no había nadie. Ricitos de oro lo notó. Toc, toc, toc. Nadie contestó. Y a la cocina entraron... ¡Huele bien! La cuchara tomó. Sin permiso lo hizo. ¡Esta avena muy caliente está! Y esta otra avena fría está. Y la del bebé está muy bien. ¡La voy a comer! Ricitos de oro el plato se comió, pero ya estaba cansada. Y al caminar hacia la sala vio tres sillas formadas. Ricitos de oro cómodas las vio y decidió probarlas. La silla de papá dura es. La silla de mamá blanda es. La silla del bebé está bien. ¡Muy bien! ¡La usaré! Ricitos de oro se sentó. Ricitos de oro se sentó. Quebró la silla en trizas. Al subir ella observó tres camitas en fila. Ella ya quería descansar y saltó a la de papá oso. La cama de papá dura es. La cama de mamá suave es. Y la del bebé está bien. ¡Muy bien! ¡Dormiré! Luego el sueño les ganó. Volvieron los osos. Y de pronto vieron que alguien se metió. Alguien comió mi avena. ¡Gruñó papi! Alguien comió mi avena. ¡Dijo mami! Alguien comió mi avena. ¡Yo no el niño! La comieron todas, todas, todas. Caminaron a la sala. Y miren qué encontraron. Alguien mi sillón usó. ¡Gruñó papi! Alguien se subió a mi sillón. ¡Dijo mami! Alguien usó mi silla. ¡Yo no el niño! Y también la rompió. ¡La rompió! Al subir las escaleras. Vean lo que encontraron. Alguien durmió en mi cama. ¡Dijo papi! Alguien durmió en la mía. ¡Dijo mami! Alguien durmió en la mía. ¡Yo no el niño! Y ahí está. ¡Ahí está! Ricitos de oro despertó. Y vio tres osos furiosos. Hizo. ¡Ah! Se bajó. Y huyó de los osos. Al mirar alrededor. Vieron que se esfumó. No sabían qué ocurrió. El desorden se arregló. Y comieron su avena. Y esa fue la historia de los osos. ¡Bien! Había un niño y su nombre era Jack. Vivía con su mami en un viejo lugar. Le preguntó a su madre. ¿Por qué somos pobres? Un gigante vino y la puerta rompió. Robó todo lo que había aquí. Y sin nada lo dejó. Jack, nuestra vaca tenemos que vender. En el mercado hay que irla a ofrecer. Y Jack tomó la vaca y muy triste caminó. Se encontró con un hombre que cansado le habló. Es una gran vaca. Le dijo, le dijo. Es una gran vaca. Le dijo. Por esta vaca te daré los frijoles que coseché. Es un trato. Y Jack volvió. Pero al ver los frijoles su madre se enojó. Y por la ventana. Volaron, volaron. Y por la ventana. Volaron. Y cuando los frijoles en el suelo cayeron. Un tallo nació y a las nubes llegó. El tallo creció cada vez más hasta que el cielo pudo tocar. Por el tallo. Jack subió. Por ese tallo. Subió. Por las nubes y hasta el cielo. Jack subió y subió contento. Llegó a un lugar muy colorido. Y un lutero decía. Niños no están permitidos. Pero Jack no pedeció. Y al lugar entró. Esa era la entrada de un enorme castillo. Y con curiosidad siguió el camino. Un gran salón. Encontró. Y un estruendo lo asustó. Pasos de gigante. Pum, pum, pum. Pasos de gigante. Pum, 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 pum. Fue lo que un niño aquí entró. El gigante se enojó. Y Jack asustado de ahí salió. Se fue por aquel lugar por el cual entró. Y atrás de Jack el gigante corrió. Y por el castillo lo persiguió. Y de pronto. Hip, hip, hooray. Vinieron sus hermanos a salvarlo de él. El gigante en piedra de hielo se transformó. Hacia el tallo de regreso. Él corrió. Y un saco con oro. Encontró. Aquel era el oro que a su madre robó. Ese gigante. Y sin nada la dejó. Por el tallo. Bajo, bajo. Por el tallo. Bajo. Luego con un hacha el tallo golpeó. Y en un segundo. Ese tallo cayó. Mami, somos ricos. Le dijo a su mamá. Y el oro del saco. Procedió a entregar. Felices para siempre. Vivieron, vivieron. Felices para siempre. Vivieron. El león y el ratón. El león y el ratón. Esta es la historia del león y el ratón. Un león se despertó por culpa de un ratón. Enojado lo atrapó. Entonces él lloró. Y dijo, si me dejas ir, verás que un día te ayudaré. Cuando necesites yo, ahí estaré. El león y el ratón. El león y el ratón. El león y el ratón. Esta es la historia del león y el ratón. Dime qué. Podrías hacer hoy pequeño tú por mí. Pero ya me divertí. Te dejaré partir. Gracias. Gracias. Después de cazar volvió. En una trampa cayó. Él no pudo salir. Solo y capturado no. El león y el ratón. El león y el ratón. Esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón. Esta es la historia del león y el ratón. El ratón lo escuchó. Corriendo fue a ayudar. Masticó como un ruedor y dijo. Equipo, somos ya. El león dijo. Me equivoqué. Pequeño es por ti. Que yo sigo aquí. No lo olvidaré jamás. El león y el ratón. El león y el ratón. Este es la historia del león y el ratón. El león y el ratón, el león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón ¿Puedes leernos una historia, mami? ¡Sí! ¡Léenos una historia! Ok, mis niños, acuéstense y cierren los ojos Que les voy a leer la historia de la caperucita roja ¡Sí! Caperucita roja iba caminando Ajá, ajá A la casa de su abuela ella estaba viajando Ajá, ajá Ella se apuró y empezó a correr Para llegar pronto a su abuela ver Ajá, ajá, ajá Pero al gran lobo ella se encontró Ajá, ajá Y él le dijo ¿Qué haces tú? Ajá, ajá Ella dijo Mi abuela se enfermó Y unas galletas le hice yo Ajá, ajá Ajá Ella dijo ¡Buen día! Y después corrió Pero el lobo veloz la rebasó Ajá, ajá, ajá El lobo a la casa de la abuela entró Ajá, ajá Y a la abuela él asustó Ajá, ajá Ve a dónde te digo Le advirtió Y en el armario la encerró Ajá, ajá 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 Pero ella sabía que algo raro pasaba Ajá, ajá Ajá Abuela, tus orejas enormes son Ajá, ajá Abuela, tus ojos enormes son Ajá, ajá Abuela, tus dientes enormes son El lobo dijo Para comerte mejor Ajá, ajá Ajá ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Caperucita gritó Ajá, ajá Y un campesino le ayudó Ajá, ajá Lo atrapó y le advirtió Que se fuera sin pensar Porque la siguiente vez No tendría piezas Ajá, ajá, ajá ¡Estás en salvo, abuela! La niña exclamó Ajá, ajá Y con su abuela pudo convivir Ajá, ajá Comieron las galletas que le horneó Y así la historia terminó Ajá, ajá, ajá ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, no! ¡Les dije a Hoggie y a Boggie que acomodarán su cuarto antes de jugar! ¡Ajá, ajá! Esos niños ¿Sabes dónde están? Sí, creo que los vi en el jardín trasero Iré a buscarlos, Jen ¡Guau! ¡Es genial observar a los insectos! Sí, las hormigas son mis favoritas Mi favorito es el saltamontes Eso me recuerda a una historia Y creo que este es el momento indicado para contárselas Las hormigas caminaban Ajá, ajá Las hormigas con sus palas Ajá, ajá Las hormigas trabajaban Los saltamontes las brincaban Todo el día jugaban Pero las hormigas trabajaban Las hormigas ya sembraban Ajá, ajá La primavera ya venía Ajá, ajá Las hormigas trabajaban Saltamontes no hacían nada Todo el día jugaban Pero las hormigas trabajaban Trabajaban bajo el sol Ajá, ajá Todo el día bajo el sol Ajá, ajá Ajá, ajá Buscaban cómo cosechar Los saltamontes querían bailar Todo el día jugaban Pero las hormigas trabajaban Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Las hormigas estaban listas Ajá, ajá Tenían techo y comida Ajá, ajá Ajá Habían recogido todo Los saltamontes no chocaron Todo el día jugaban Pero las hormigas trabajaban Se encerraron las hormigas Ajá, ajá Pues el invierno había llegado Ajá, ajá El vio ellas se refugiaban Los saltamontes se congelaban Todo por jugar Cuando ellos debían trabajar Estaban muy desesperados Oh no, oh no Los saltamontes congelaban Oh no, oh no Pidieron ayuda a las hormigas Y ellas estaban conmovidas Aunque ellos jugaron Mientras ellas duro trabajaron Ajá, ajá Los invitaron a pasar Ajá, ajá Ellas les dieron de cenar Ajá, ajá Felices de poder entrar Y cada año trabajaban Todas lo celebraban ¡Hurra! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mami, ¿de qué es ese libro? Del quelonio y de la liebre ¿Qué es un quelonio? Un quelonio es una enorme tortuga ¿Y qué es una liebre? Una liebre es un tipo de conejo ¿Y por qué no solo le dicen la historia de la tortuga y el conejo? Es una buena pregunta ¿Puedes leernos la historia? Ajá, ajá Lo haré Un día El conejo visitó a su amigo la tortuga Y no estaba haciendo nada amable Presumía que podía correr muy muy rápido Pero la pobre tortuga era súper ultra lenta Ser lenta, triste, debe ser Y muy muy mal que has de sentir La tortuga se molestó Y quiso competir Una carrera habrá Exclamó Eres lenta, no me vencerás ¡Si lo haré! ¡No podrás! Después, eso lo verás El día de la carrera llegó Todo empezó El conejo voló De vista de todo se esfumó La tortuga en pausa se quedó El día de la carrera llegó ¡El conejo se burló! ¡Ho, ho, ho! Esa tortuga lenta es nadie me vence ¡No, no, no! El día de la carrera llegó La pobre tortuga se esforzó Moviéndose lento jamás se rindió Con ahínco compitió El día de la carrera llegó Estoy haciendo semillas allá Creo que me dormiré Se acostó Una cama y improvisó El día de la carrera llegó Cinco minutos y uno más Y el conejo no cumplió También durmió Que hasta roncó El día de la carrera llegó La tortuga se animó Lenta pero con fervor Ella nunca se rindió Ella nunca se rindió El día de la carrera llegó En la cuesta continuó Hasta la cima Él llegó Y el conejo no despertó El día de la carrera llegó Al final Al final la rebasó El conejito El conejito lamento Oh ¡No! ¡No! No, 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 no ¡No, no! ¡Ah! ¡Muy bien! Y la tortuga le ganó, el día de la carrera llegó Hay que aprender una lección, no importa la velocidad Si no te rindes, triunfarás, el día de la carrera llegó ¡El día de la carrera llegó! Las ovejas comelonas en la granja vivían Billy el pequeño, Billy el mediano y Billy el grande Los Billy ellos son, las tres ovejitas Billy ellos son Comían pasto todo el día hasta que se acabó Los tres se saciaron y nada dejaron Que gordinflones los tres Billy son Las tres ovejitas Billy ellos son En una pradera pasándola cerca más pasto se podía ver Lucía delicioso, muy verde y sabroso Lo que ellos deseaban estaba allá Lo que ellos deseaban estaba allá Billy el pequeño corrió hacia el río y justo en el puente brincó Hizo acrobacias, mil saltos y todo Y un troll enojado de pronto gritó ¡Alto! Un troll enojado de pronto gritó ¿Quién eres tú? Le dijo el troll Billy el pequeño soy yo Me siento hambriento, serás mi alimento ¿De Billy el pequeño será el final? ¿De Billy el pequeño será el final? Oh por favor señor troll, soy muy pequeño Usted se quedará con hambre Billy el mediano mi amigo viene allá atrás Y es mucho más grande y delicioso que yo Bueno, me convenciste, ya puedes irte Esperaré a Billy el mediano para comerlo Billy el mediano corrió hacia el río y justo en el puente brincó Hizo acrobacias, mil saltos y todo Y un troll enojado de pronto gritó ¡Alto! Un troll enojado de pronto gritó ¿Quién eres tú? Le dijo el troll Billy el mediano soy yo Me siento hambriento, serás mi alimento ¿De Billy el mediano será el final? ¿De Billy el mediano será el final? Oh por favor señor troll, no soy tan grande Usted se quedará con hambre Billy el grande mi amigo viene allá atrás Y es mucho más grande y delicioso que yo Bueno, me convenciste Ya puedes irte Esperaré a Billy el grande para comerlo Billy el grande corrió hacia el río y justo en el puente brincó Hizo acrobacias, mil saltos y todo Y un troll enojado de pronto gritó ¡Alto! Un troll enojado de pronto gritó ¿Quién eres tú? Le dijo el troll Billy el grande soy yo Me siento hambriento, serás mi alimento ¿De Billy el grande se irá al final? ¿De Billy el grande será el final? ¿Así? Billy el grande alzó sus dos patas Y al troll de un tris lo lanzó Voló por el cielo, pasó la pradera Y ya nunca más encontraron al troll Y ya nunca más encontraron al troll Los tres contentos comieron el pasto de aquel lugar Billy el pequeño Billy el mediano Y Billy el grande Los Billy ellos son Las tres abajitas Billy ellos son ¿Qué 여기까지 se irá al terror? Ode Billy el 20的 Lin вкус Felipe el 알고 Ese lluvia Arrueble Esta es la historia de tres lindos cerditos Lindos cerditos Lindos cerditos Esta es la historia de tres lindos cerditos Que hoy les contaré Los tres cerditos tres casas tenían Juntas están, juntas están Los tres cerditos tres casas tenían Divertido es De baja mi casa es De madera la mía es De tabiques la hice yo Dijo el lobo Cerditos quiero entrar Quiero entrar, quiero entrar A nuestra casa no entrarás No, 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 no ¿Ah, no? Ahora tu casa soplaré Soplaré, soplaré Ahora tu casa soplaré Y la derribaré No, 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 no Ahora tu casa soplaré Ahora tu casa soplaré Y la derribaré No, 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 no soplaré. Ahora tu casa soplaré y la derribaré. Buena suerte con eso. Dijo el policía. Eso está muy mal. Está muy mal. Está muy mal. Dijo el policía. Eso está muy mal. No, 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 no. Y esta fue la historia de tres lindos cerditos, lindos cerditos, lindos cerditos. Y esta fue la historia de tres lindos cerditos que hoy les conté. Que hoy les conté. Que hoy les conté. Es la historia de tres osos que en el bosque vivían. Papi, oso, mami, osa, oso, bebé. Su avena comían. ¡Oh, está caliente! Dijo el papá a caminar en el bosque. En la casa nadie hay. Ricitos de oro lo han notado. ¡Toc, toc, toc! Nadie contesta. A la cocina ha entrado. Huele bien. Huele bien. La cuchara tomó. Sin permiso lo hizo. Esta vena muy caliente está. Y esta otra vena fría está. Y la del bebé está muy bien. La voy a comer. Ricitos todo el plato se comió. Pero ella estaba cansada. Y al caminar hacia la sala vio tres sillas sumadas. Se veía que eran cómodas. Y Ricitos decidió probarlas. La silla de mamá dura es. La silla de mamá blanda es. La silla del bebé está bien. Muy bien. Muy bien. Cuando Ricitos se sentó. Quebró el sillón en trizas. Al subir ella observó tres camitas en fila. Ella ya quería descansar. Y saltó a la cama de papá. La cama de papá dura es. La cama de mamá suave es. Y la del bebé está muy bien. Muy bien. Dormiré. Luego el sueño le ganó. La familia regresó. Y de pronto vieron que alguien se metió. Alguien se comió mi avena. Alguien comió mi avena. Alguien comió mi avena. La comieron toda. Nada quedó. Caminaron a la sala. Y miren lo que encontraron. Alguien se subió a mi sillón. Alguien se subió a mi sillón. Alguien se subió a mi sillón. Y también lo rompió. Ya lo rompió. Al subir las escaleras. Vean lo que encontraron. Alguien durmió en mi cama. Alguien durmió en mi cama. Alguien durmió en mi cama. Y ahí está. Ahí está. Luisitos despertó. Y vio tres osos furiosos. Ella gritó. Se bajó. Y huyó de los osos. Al mirar alrededor. Vieron que ella se esfumó. No sabían qué ocurrió. El desorden se arregló. Y comieron su avena. Y esa fue la historia de los osos. El león y el ratón. El león y el ratón. Esta es la historia del león y el ratón. Un león se despertó. Por culpa de un rato. Enojado lo atrapó. Y entonces él lloró. Y dijo. Si me dejas ir. Verás que un día te ayudaré. Cuando necesites yo. Ahí estaré. El león y el ratón. El león y el ratón. El león y el ratón. Esta es la historia del león y el ratón. Dijo el león. Dijo el león. ¿Qué podrías hacer hoy? Pequeño tú por mí. Pero ya. Ja ja. Me divertí. Te dejaré partir. Gracias. De cazar él regresó. Y algo lo atrapó. No pudo salir. No pudo salir. Solo el capturado quedó. El león y el ratón. El león y el ratón. Esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón. El león y el ratón. Esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón. Corriendo fue a ayudar. Masticó como un ruedor. Y dijo. Equipo somos ya. Le contestó. Me equivoqué. Por ti ya estoy mejor. no lo olvidaré. Fuiste tú quien me salvó. El león y el ratón, el león y el ratón Grandes amigos el león y el ratón El león y el ratón, el león y el ratón Grandes amigos el león y el ratón El león y el ratón, el león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón El león y el ratón, el león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón El cuento de tres cabras les voy a contar El río quieren cruzar, sin botes no podrán Mira por allá, hay un puente puedes ver Crucemos la colina, ahí podemos correr La cabra más pequeña a cruzar se atrevió Paso a paso pero algo se escuchó ¿En mi puente quién caminó? Desde abajo entró el grito y se acercó Me, 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 me Te voy a devorar Desde el río dijo el troll y ella dijo Soy pequeña, come a mi hermano mayor Espera solo un poco, después él pasará El troll dijo sí Mejor vete de aquí Me, me, me La cabra del medio a cruzar empezó Paso a paso pero algo se escuchó ¿En mi puente quién caminó? Desde abajo entró el grito y se acercó Me, 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 me Te voy a devorar Desde el río dijo el troll y ella dijo Soy pequeña, come a mi hermano mayor Espera solo un poco, después él pasará El troll dijo sí Mejor vete de aquí Me, 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 me La cabra mayor a cruzar empezó Paso a paso pero algo se escuchó ¿En mi puente quién caminó? Desde abajo un troll gritó y se acercó Me, 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 me Te voy a devorar A la cabra dijo el troll La cabra lo miró y muy fuerte le gritó Con sus grandes cuernos al troll derribó Cuento de las cabras a su final llegó Me, 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 me Me, me, me Tres cuchinitos cantan lo, lo, lo Uno su casa de paja construyó Tres cuchinitos cantan lo, lo, lo Uno su casa de paja construyó El lobo apareció y empezó a tocar Toc, 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 toc Escuchen cochinitos, déjenme pasar No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré Jo, 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 jo Dos cuchinitos lo piensan arreglar Con palo su casa lograron levantar Dos cuchinitos lo piensan arreglar Con palo su casa lograron levantar El lobo apareció y empezó a tocar Toc, 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 toc Escuchen cochinitos, déjenme pasar No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré Jo, jo, jo Un cochinito cansado de escapar Su casa de ladrillos empezó a crear Un cochinito cansado de escapar Su casa de ladrillos empezó a crear El lobo apareció y empezó a tocar Toc, 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 toc Escuchen cochinitos, déjenme pasar No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré Jo, jo, jo Pero no pudo tirar la casa Y los tres cochinitos Fueron felices en la casa de ladrillos ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Una niña de rojo vestía A su abuela enferma visitó No se siente bien, la iré a ver Pasaré con ella un buen rato Ahora recuerda, no hables con ningún extraño ¡Lo prometo! Mami, un banquete preparó Su queso favorito incluyó Pero en el bosque un lobo vio Hola querida, ¿a dónde vas? Preguntó Ah, eres un extraño, ¿verdad? Realmente se supone que no debo hablar contigo, pero... Con mi abuela enferma voy Llevo queso y pan también Así fue como el lobo conoció ¡Qué camino recorrer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy más inteligente que un lobo común! ¡Ja, ja, 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 ja! A la casa el lobo entró ¡Te esconderé! ¡No te dejaré salir! La encerró y a la cama se metió Con su gorro de dormir ¡Ayúdenme! La abuela lloró ¡Adelante! ¡Abuela! La perusa dijo y entró Para consolarte vine hasta aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy bien! Muy extraño habló ¡Abuela, ¿desde cuándo tu barba es así? ¡Oh! ¡La abuela tiene barba! ¡Oh, oh! ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Abuela, qué ojos tan grandes tienes! ¡Y abuela, qué dientes tan grandes tienes! ¡Son para comerte mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No lo harás, lobo malo! ¡Sí! ¡Son para comerte mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Detente, lobo malo! ¡No! Cápero se agritó sin parar Y un cazador logró escuchar La puerta rompió y a la bestia atrapó ¡Te daré un buen golpe! ¡Menos mal que llegó! ¡Eres un gran lobo peludo y malo! ¡Y será mejor que dejes de ser así ¡O no tendrás ningún amigo! ¡Ja, ja, 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 ja! El cazador a la abuela liberó Y caperuzón la abrazó ¡Hablé con un extraño! Le confesó ¡He aprendido mi lección! ¡Lección! ¡Aprendió bien la lección! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Ese lobo feroz seguro que aprendió su lección! ¡Seguro que lo hizo! ¡Y lo enviaron lejos y nunca más regresó! ¿Ves lo que les pasa a los lobos que son malos? Así es. Ahora, ¿cuál es la moraleja de la historia? ¡Nunca le digas a un lobo que tienes pan recién horneado y queso especial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mamá, cuéntanos la historia de Jack y las habichuelas mágicas! ¿Qué es una habichuela? ¿Acaso es un tipo de sopa? ¡Claro que no! Es un... ¡No lo sé! Pues averigüémoslo. En el campo, en una granja, vivían Jack y su mamá. De comer no tenían ya. A fin de mes planaron llegar. Jack, ve a vender a nuestra vaca Bessie. Y con el dinero podremos sembrar más. En el mercado la vendió. Una chica extraña se animó. ¡Hola, joven! ¡Saludos sincera! ¡Te doy habichuelas por tu vaca lechera! ¡Son habichuelas mágicas y crecerá una planta tan alta como el cielo! ¡Guau! Jack a casa regresó. Cuando mamá vio lo que compró, las habichuelas arrojó. ¡Oh, Jack! ¿Habichuelas? ¡No! Lloró. Pero mamá, son habichuelas mágicas. Sí, claro, mágicas. Al día siguiente donde cayó, un tallo gigante creció. ¡Sorprendente! Hasta lo alto Jack trepó. Y un castillo... ¡Encontró! ¡Guau! ¡Mira esto! Enorme era el lugar, de un gigante era hogar. Muy fuertes serán sus pasos, el cielo cae a pedazos. ¡Fifa, fo, fai! ¡Un niño! ¡Ay! ¡Yom, yom, yom! ¡Fifa, fo, fai! ¡Listo! ¡No! ¡Ahí voy! Jack estaba tan asustado que se escondía en un armario mientras el gigante contaba su oro. Cuando el gigante se durmió, ya con el oro escapó. Volver ahí decidió... Pero primero una oración. ¡Oh, por favor, por favor, manténme a salvo del malvado gigante! Usó la puerta de adelante. ¡Ajá! Dijo... ¡El orgullo del gigante! ¡Esa gallina da huevos de oro! ¡Diez monedas serán su tesoro! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Oh! ¿Qué sigue después de cinco? ¡Fifa, fo, fai! ¡Un niño! ¡Ay! ¡Yom, yom, yom! ¡Fifa, fo, fai! ¡Listo! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Yaxé ágil! ¡Rápido! ¡Perdón! ¡Ja! ¡Estoy equivocada! ¡Ja! ¡Ja! ¡Yaxé rápido y actuó! ¡La gallina se llevó! ¡Un arpa también tomó! ¡Y por el tallo! ¡La, la, la, la! ¡Pero el gigante corrió furioso detrás de Jack! ¡Y Jack se arrojó al tallo! ¡Un hacha grande tomé al llegar! ¡Y el tallo corté sin más! ¡A dónde el gigante fue a dar! ¡Nunca nadie lo sabrá! Con los huevos de oro de la gallina, Jack y su mamá ahora podrían vivir una buena vida. ¡A un gran banquete los vecinos comenzaron a llegar! ¡El arpa toca y canta sola! ¡Eres una estrella Jack! ¡Brilla sin parar! ¿Entonces hicieron sopa de habichuelas? ¡No! ¡Pero ahora tenían una gallina que ponía huevos de oro! ¡Pero podrías romperte los dientes con eso! ¡Vamos, Joey! ¡Cuéntanos la historia de Ricitos de Oro otra vez! ¡Esta vez quiero hacer Ricitos de Oro porque... ¡Por qué! ¡Ok! ¡Será divertido! Ricitos de Oro salió a caminar y una casa vio ¡Me gustaría entrar y ver en silencio lo haré! ¡Oh! ¡Los tres osos! Así la puerta atravesó, pensó, ¡qué grande es! ¡Un banquete se encontró! ¡Yum! ¡Avena! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Pero estaba frío! ¡El segundo caliente estaba! ¡El tercero fue excelente! ¡Era lo que esperaba! ¡Yummy! ¡Ella vio tres sillas en la sala familiar! ¡Oh! ¡Creo que los iré a ver! ¡También voy a cantar! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La primer silla grande fue! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La segunda era muy pequeña! ¡Oh! ¡Qué apretado! ¡Fue perfecta la tercera! ¡Oh! ¡Siento de la mejor esta era! ¡Oh! ¡Oopsi, doopsi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuando ella se cayó de la silla, se rompió en un millón de pedazos! ¡Oh, no! ¡Mira lo que hice! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, esta aventura me ha dejado muy cansada. Creo que necesito una siesta. Las escaleras subió. Tres camas se encontró. ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira, mira! Creo que aquí bien dormiría. ¡Espero no les importe! ¡La primera estaba dura! ¡Oh! ¡Oh! ¡La segunda muy blanda fue! ¡Oh, no! ¡La tercera fue ideal! ¡Oh! ¡Esta servirá! ¡Oh! ¡Oh! ¡La bronca sin cesar! ¡Tres osos vuelven a su hogar! ¡La puerta abierta de par en par! ¡Un intruso pudo entrar! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Alguien ha probado mi platillo! ¡Oh! ¡Alguien probó el mío también! ¡Y alguien terminó con toda mi comida! ¡No podré comer! ¡Ah! ¡Ay, querido! ¡Mmm! ¡Alguien se ha sentado en mi silla! ¡Oh! ¡Alguien se sentó aquí también! ¡Oh, oh! ¡La silla está rota! ¡Y mía era! ¡Era de buena madera! ¡Escuchen! ¡Creo que hay alguien allá arriba! ¡Alguien ha dormido en mi cama! ¡Alguien durmió aquí también! ¡Está en mi cama! ¡No lo puedo creer! ¡Escuchen! ¡Aparecer! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Gracias por todo! Hacia el bosque ya corrió Y de todos se escondió Los osos no podían creer Lo que acababan de ver Y esta historia terminó ¿Y eso sucedió realmente? No, eso es solo un cuento de hadas Pero... ¿Y dónde están las hadas? ¡Gracioso! Muy bien ¿A quién le toca contar una historia? ¡Es mi turno! Y voy a contar la historia Del león y los ratones ¿No quieres decir ratón? ¡No esta vez! ¡Porque ustedes serán los pequeños ratones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! En su cueva un león Se tiró a descansar Tres ratoncitos Pasaron a mirar Por un accidente El león se despertó ¡Ay! ¡Lo siento, señor león! ¡Eso lo pagarás! ¡Oh! ¡Lo siento! Espero no haberlo lastimado Entonces el león pisó con fuerza al ratón ¡Au! Los otros ratones gritaron ¡No, señor! Perdón, señor león Le juró que no lo vi Lo recompensaré Si tiene piedad de mí ¡I, i, i! Oh, por favor Y seré su mejor amigo Por favor Voy a decir que sí Pero ahora vete ya Solo esta vez No te voy a lastimar Oh, le agradezco tanto Estoy en deuda con usted A todos los leones Son peligrosos ¡Ve! 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 Entonces el gran león Dejó ir al ratadito ¡Uf! ¡Eso fue espantoso! Pero ese no fue el final de esta historia ¡Oh! 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 ¡Dinos ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Jejeje! Parararán, parán, parán El león salió a cazar Y un arrez lo atrapó Luchó, luchó, luchó Y liberarse no logró Rugió tan fuerte Que escucharon los demás ¡Es tu amigo el león! ¡El problema se le está! ¡Oh! 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 Capturado ya No podía más que llorar Los ratones sin temor Comenzaron a ayudar ¡Morieron los lazos! ¡Lo pudieron liberar! ¡Ah! ¡Gracias a ustedes ratoncitos! Recubré mi libertad ¡Vamos amigos! ¡Sí! ¡Amigos hasta el final! ¡Lindos ratos! ¡Ja, ja, ja, ja! Los amigos, familia son Y también al revés Puedes confiar en mí Mis promesas Cumpliré La lección hay que aprender Y esa es la amistad La amistad es bella Y te liberará Así que esta es una historia de leones que son atrapados ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no! Se trata de amistad Y de bondad Seguro que sí Se trata de estar siempre ahí para tus amigos ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja! 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 Creo que es mi turno de contar una historia ¡Ja, ja, ja! Está bien, pero ¿podemos estar en ella? ¡Seguro! ¡Necesito tres cabras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se unen? ¡Sí! ¡Contemos la historia de las tres pequeñas cabras! ¡Ah! 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 Tres cabritas fueron a las colinas Para hierba verde comer Pero su hambre era feroz No la podía satisfacer ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Hierba verde fresca! ¡A ver! Al otro lado pasando el río Un campo de hierba miró Para cruzar debes pagar ¡Al troll debes alimentar! ¡No! 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 Las tres cabritas estaban muy asustadas Por ese terrible troll Pero también estaban muy hambrientas Las pequeñas cabritas simplemente no podían esperar ¡Bien! Así que lo hicieron Tengo miedo pero hambre también Y esa hierba puedo comer Así que el puente voy a cruzar ¡Miren! ¡No lo voy a intentar! ¡Ya! Pero cuando la pequeña cabra iba a cruzar El troll salió de debajo del puente y dijo ¿Quién es ese que se atreve a mi puente cruzar? ¡No lo conseguirás! ¡Antes de eso mi cena serás! ¡No! ¡Ojos amarillos soy un troll! ¡Dientes y garras soy! ¡Si mi puente quieres cruzar serás mi banquete hoy! ¡Soy un cabrito pequeño! ¡No me vayas a engullir! ¡Realmente no sabría muy bien! ¡Pero mi hermano sí! ¡Que viene detrás de mí! ¡Muy bien! ¡Vete de aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ missed! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Te anoté los tres. No, no lo harás. Dijo el troll. Te acompañaré con té. Pero nada de grasa hay en mí, solo soy huesos y piel. Mi hermano te puede gustar, de mantequilla es. Oh, oh, está bien. Ve, esperaré a tu hermano mayor. Ve. El troll dejó que la cabra de en medio cruzara el puente y ejeró a su sabroso hermano mayor. Esto no es vuelo. La cabra más grande intentó cruzar. La madera sonó. ¿Quién se atreve a mi puente cruzar? Soy el hermano mayor, monstruo peludo. Oye, eso ni siquiera rima. Ojos amarillos, soy un troll. Dientes y garra soy. Si quieres cruzar, te comeré. Aplausos, por favor. ¡Bú! Me muero de hambre. Ve. Hierba verde comeré. Con mis hermanos lo haré. Te reto, cabra, a cruzar. Mis cuernos te enseñarán. Y con eso la cabra mayor luchó contra el troll con sus grandes cuernos puntiagudos. ¡Bú! Corrió dando tumbos hacia atrás sobre el puente. Y nunca más lo volvieron a ver. Con mis dos hermanos comeremos a reventar. La estrategia funcionó. ¿Te gusta nuestro plan? ¿Te gusta nuestro plan? Me encanta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eras de una vez? ¡No! ¡Espera! ¡Ok! ¿Quieres contar esta historia? ¡No! Solo me gusta decir eso. ¡Ja, ja, ja! ¡La cazaré! Eso dijo el oso y lo logró. Cuando terminó, una siesta tomó. Pero un lobo malo lo despertó. ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Quién es? Te veo desde aquí, un lobo malo soy. ¡Abre esa puerta que aquí estoy! ¡Aú! La puerta golpeó. ¡Déjame entrar! No, por los pelos de mi oso, chan, chan. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré. Y lo hizo y se rió y la casa derrumbó. ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tal vez debí haber utilizado ramitas en lugar de paja. ¡Ja, ja, ja! Dos ositos fueron a jugar. Mi casa de ramas podrás visitar. Eso dijo el oso y lo logró. Y cuando terminó, una siesta tomó. Pero una vez más, ese malvado lobo lo despertó. Te veo desde aquí, un lobo malo soy. ¡Abre esa puerta que aquí estoy! ¿Qué? ¡Oh, no! La puerta golpeó. ¡Déjame entrar! No, por los pelos de mi oso, chan, chan. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré. Y lo hizo y se rió y la casa derrumbó. ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Supongo que vamos a tener que construir algo que ese lobo malvado no pueda derribar. Un oso quedó y muy bien lo pensó. Mi casa haré. Con ladrillos construiré. Eso dejó el oso y lo logró. Cuando terminó, una siesta tomó. ¿Y pueden creerlo? Ese lobo lo despertó también. ¡Te veo desde aquí! Un lobo malo soy. ¡Abre esa puerta que aquí estoy! ¡No! La puerta rompió. ¡Déjame entrar! No, por los pelos de mi oso, chan, chan. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré. Intentó, fracasó y de nuevo lo intentó. ¡Oh! ¡Uf! ¡Sí! Espero que esté bien, señor lobo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿Así que hizo volar la casa y pudo entrar? No, por los pelos de tu osito, chan, chan. Los ladrillos fueron demasiado fuertes. ¿Y qué pasó con el malvado lobo? Nunca más lo volvieron a ver. Los lobos son así. ¡Sí! ¿Justo así? ¡Oh! ¡Exacto, papi! No, no, no.